No peguen las luces, el tonto, por el 47 Sé que me tienes ganas, baby Estas sagas tuyas no me dejan mentir Te voy a decir una cosa, pero Esa es mi magana, yo la siento por ti Vamos a hacerlo Tú y yo lo vamos a disfrutar Y no tengas miedo Que nadie se va a enterar No es que vamos a desconocer, pero Ganas que nos sobran también tú y yo Vamos a hacerle one, two, three Vamos a hacerle one, two, three Entre sábana quiero con usted, no lo niegues, sé que quieres también Son las ganas, mi cuerpo no se puede detener tu mirada Me dice que lo hagamos de una vez con la luz Ella prende la luz, quiere verme en la cara dándole gulú gulú Sabor a caramelo y olola, uvalú Me dice ya me vengo y luego te viene tú y te viene tú Tú y yo lo acabamos de conocer, pero Ganas que nos sobran también tú y yo Vamos a hacerlo en one, two, three Vamos a hacerlo en one, two, three Ah 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 Bobo cuando te vi, eso es lo que sentí Solo se escuchaba, dame más Cuando yo te daba, tú gritabas, ay, ya Bobo cuando te vi, eso es lo que sentí Solo se escuchaba, dame más Cuando yo te daba, tú gritabas, ay, ya Polo en 47, el tonto, ja Por el poder de hebreico Dime, Oli Mercedes La madre mía, mi mamá Erick, la cunita Hay que hablar paso Porque tú indico en amor En romance internacional Gracias por ver el video